Un día en la casa de nuestra familia amarilla todos estaban cenando cuando pasan un comercial por televisión Yo pensaba que perder el cabello era tan inevitable como las mareas Entonces descubrí Dimoxinil, el milagroso producto que hace crecer el cabello Por lo que Homero muy interesado comienza a botar todos sus productos para la calvicie March, no estabas escuchando, es un producto milagroso Así que va con el doctor para comprar este milagroso producto Mil dólares Ay, mil dólares Y obviamente como nuestro gordito no tiene para pagar esta medicina Le cuenta a sus amigos los cuales lo convencen para cargarla al seguro médico de la planta nuclear Seis horas y media después Ya en su casa Homero comienza a aplicarse el Dimoxinil y le reza al de arriba Querido Dios dale una oportunidad a un calvo, amén Al otro día al levantarse se da cuenta que tiene una enorme melena Así que comienza a correr por toda la ciudad para que todos lo vean Dimoxinil En la planta nuclear el señor Perl se encontraba viendo las cámaras de seguridad para ascender a un trabajador Y ve a Homero con esa melena y pensando que es un nuevo y joven empleado entusiasta Decide ascenderlo a directivo Atención Homero Simpson, ha sido ascendido, ahora será ejecutivo En la junta directiva Homero propone darle más salsa tartara a los trabajadores en el comedor para aumentar su desempeño laboral Y aunque no lo creas esto funciona y Homero se comienza a posicionar como el favorito del jefe Desciende la tasa de accidentes laborales, mmm brillante, quien se hubiera imaginado que las reformas de Simpson funcionarían tan rápidamente Algunos centímetros más tarde Y todo iba muy bien con Homero ya que se estaba convirtiendo cada vez más en el favorito del jefe Lo cual no le cae nada bien a Smithers Así que buscando algo para hundir Homero se entera de la compra de la Dimoxinil de mil dólares con el seguro médico de la planta nuclear Y obvio que corre a contárselo al señor Burns Así que Smider va a contarle Homero que está despedido pero el secretario de Homero decide mentir y asumir toda la culpa Pagando los mil dólares pero siendo despedido en el proceso Mmm, que raro es ese Carl Bar pensando lo cool que sería tener barba decide echarse un poco de Dimoxinil Pero en eso llega Homero así que este se asusta y termina votándolo A Homero se le termina cayendo todo el pelo y para colmo al otro día tenía que dar un discurso muy importante Pero no hay problema porque su ex secretario aparte de hacerle el discurso Termina diciéndole que no importa si tiene pelo o no Porque él llegó hasta ese puesto siendo el mismo No puedo soy un tonto Oh no lo es ¿Cómo lo sabes? Porque mi madre me enseñó a no besar a los tontos Lo tenemos Lo tenemos Y como es obvio nadie escucha el discurso de Homero porque está calvo Y esto ocasiona que sea relevado de su puesto como director ejecutivo Pero no hay problema porque Marsh lo seguirá amando así este calvo En el lago de Springfield Bar y Lisa estaban pescando Y casualmente llega un periodista que estaba realizando entrevistas Para una primicia de su periódico Y en ese momento Bar saca un peculiar pez Uno Dos Tres Y esta noticia comienza a darle la vuelta a toda la ciudad Y obviamente el responsable de esta mutación era la planta nuclear de Springfield Por lo que van unos inspectores del gobierno para revisar todas las instalaciones Barra de plutonio como pisapapel No sé cómo llegó ahí Es la primera vez que ocurre Descansaba mis ojos Mire inspector ¿Podría hablar con usted en privado en mi oficina? El señor Burns triste porque estaban por cerrar la planta Se encuentra con Homero que se quedó trabajando hasta tarde Tío El cual les recomienda convertirse en gobernador para así cambiar las leyes El señor Burns contrata al mejor equipo para su campaña política Los cuales como todos políticos le recomiendan jugar sucio para ganar las elecciones Y así arranca su campaña política con todo empezando con un mensaje por televisión No se preocupen para cuando termine ese anuncio político pagado Todos los cretinos ciudadanos de este estúpido estado estarán comiendo de mi mano Pero después de decir esto Actúa como si nada y da su verdadero mensaje para toda la población Sobre la contaminación de la planta nuclear Digan lo que quieran de mí Puedo aceptar sus ataques Pero no calumnien al pobre e indefenso de Plinky Buenas noches Dios los bendiga Por lo que la popularidad del señor Burns Asciende cada vez más hasta posicionarse de segundo lugar en las encuestas Y su equipo les recomienda cenar con personas comunes un día antes de las elecciones Para garantizar su victoria Y como es bastante obvio Escogen a la familia Simpson para cenar Pero Marsh no estaba nada de acuerdo Ya que ella no estaba apoyando lo que quería hacer el señor Burns Así que el día de la cena decide servirle el famoso pez Blinky para cenar Eso no me lo esperaba Finalmente Burns a ser incapaz de comerse un pedazo Su campaña política se desploma Y todos los periodistas salen a publicar la noticia Y el señor Burns termina pagando su frustración en la casa de los Simpson Una tarde Bart, Lisa y sus amigos se encontraban viendo Lucha Libre Profesional Y en el bar de Moe Homero se encontraba haciendo lo mismo Hasta que pasan una propaganda Y tanto padre como hijo se ponen de acuerdo para ir a ver este show Pero había un inconveniente El recital de Lisa es el sábado Voy a tocar mi primer solo Pero como Homero y Bar querían ir a su evento Marsh se pone de acuerdo para ir a ambos sitios Así que nuestra familia amarilla asiste a recital de Lisa No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia Homero sale disparado al evento porque ya era un poco tarde Pero no se da cuenta que entraron por el lugar que no era Afortunadamente no les pasa nada grave porque todos siguen con vida Así que se quedan a ver el show Y aparece un motociclista temerario Que salta un estanque de agua con varios tiburones Y a pesar de salir muy lastimados Bar quiere hacer lo mismo Por lo que empieza a practicar con sus amigos Pero Bar está convencido de convertirse en un skater temerario Por lo que no le importa haber perdido casi la vida Ni mucho menos que el Dr. Heaver le enseñe Cómo podría terminar su vida Este chico se rompió la pierna Cuando intentó volar como Superman Ahora Bar está más decidido que nunca Y comienza a saltar por animales Por piscinas E incluso por el mismo Homero Pero ya cansado de no tener más retos Con los que entretener a su público Toma la decisión de saltar el gran cañón de Springfield El sábado saltaré el desfiladero de Springfield en mi patineta Existe la posibilidad de que caiga y me muera Así que espero verlos allá y gracias Marsh se entera Así que manda Homero a hablar con su hijo Y este lo hace lo mejor que puede Tenemos un buen hijo También tiene un buen padre En el lugar Bar se disponía a saltar Hasta que llega Homero para detenerlo Y enseñándole una lección A su hijo decide saltar Para que viera lo peligroso que era Pero afortunadamente Bar se arrepiente Y le pide perdón a su padre Creo que nunca he estado tan cerca de ti Como estoy ahora Y así con Homero lastimado Bar decide dejar su sueño de ser un skater temerario Cansada de comer siempre lo mismo Lisa le sugiere a su familia ir a comer a un nuevo restaurante chino en la ciudad En el lugar Homero pide una comida extravagante que era un pez globo Pero si no era preparado correctamente Podría mandar para el lobby a cualquiera Así que el cocinero busca al chef de la cocina Para que preparara este platillo Diantre señorita Cravapel El cocinero algo dudoso decide preparar el platillo el mismo Al volver el chef se da cuenta que el plato estaba mal hecho Así que le cuenta a Homero Y rápidamente lo lleva con el doctor Heaver Quien le dice los síntomas que comenzará a presentar Por el veneno del pez globo Y le dan 24 horas con vida Así que Homero en su casa comienza a hacer una lista Con las cosas que debía hacer antes de partir Comenzando con aconsejar a su hijo Las tres pequeñas frases que te ayudarán en la vida Número uno Cúbreme Número dos Oh buena idea jefe Número tres Así era cuando llegué Y enseñándole a afeitarse Ay pequeño Así era cuando llegué También comparte con su hija Lisa Pero se pone triste Así que se va a continuar su lista Y lo siguiente es grabarle un video a Maggie Para que sepa el excelente papá que tenía Hola Si aquí es Quien habla Si habla Homero ¡Barns no molestes! Porque no puedo hacer nada ¡Bien! Homero también comparte con su padre Y de regreso a su casa Es parado por la policía Quienes se hacen los malos Y meten preso a Homero Y con su última llamada Llama a Barney para pagar la multa Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Barney convence a Homero De ir a tomarse la última cerveza No sin antes despedirse De su jefe El señor Burns Homero se despide De todos sus compas De parranda Y regresa a su casa Para hacer el delicioso Por última vez Con su esposa Pero la sorpresa Es que al día siguiente Seguía con vida Así que promete Hacer cosas productivas Por el resto de su vida No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Una tarde Homero tomaba una siesta Hasta que despierta De golpe Escuchando los gritos De Flanders Oye Flanders Que hizo que te molestaras tanto Me ofreció conectarme Ilegalmente A todos los canales Por 50 dólares Oh Hasta donde hemos llegado Así que Homero Sale corriendo Y casi es atropellado Pero logra su cometido Tener acceso A todos los canales gratis Así nuestra familia amarilla Ve la televisión Por cable Unos momentos después En la iglesia A los niños Les comienzan a hablar Sobre los 10 mandamientos Y Lisa Le pone atención Al que dice Nos robarás Por lo que en su casa Viendo la televisión Comienza a imaginar cosas Por tener el cable gratis Así que comienza A molestar a sus padres Para quitar el cable Me robarás El fin de semana Transmitirán una pelea en vivo Y Homero Decide invitar a sus amigos Y hacer una fiesta 72 horas más tarde Llegado el día Comienzan a llegar sus amigos Pero Lisa Se opone a esto Realizando Una pequeña protesta Pero Homero La manda al cipote Y justo En ese momento Viene llegando El señor Burns A la fiesta Mark pronto Esconde todas las cosas Prestadas del trabajo ¿Prestadas? Bueno Las que me robé del trabajo Ah ya sé Durante la pelea Homero comienza a tener Remordimiento de conciencia Así que toma bar Y salen de la casa Para estar con su familia Mientras termina La pelea La pelea del siglo Y yo me la perdí Una vez acabada la pelea Homero termina Con todo esto De una vez por todas Cortando el cable Voy La tercera es la vencida Una noche En la última función De la película De McBain Al abuelo Le desagrada tanto La película Que va a quejarse Con el gerente La pantalla Es muy pequeña Y el piso pegajoso La trama romántica Es demasiado vulgar Pero lo que consigue A cambio Es que le dé Un leve ataque Al corazón Y pensando Que se podría ir Para el lobby Le confiesa A su hijo Homero Su más terrible secreto Homero Tienes un medio hermano ¿Un medio hermano? Nooooo Y todos Nos caemos para atrás Porque te cuento Que el abuelo Simpson Tuvo un pequeño romance Con una mujer de la feria Antes de casarse Con la madre de Homero Y tuvieron un hijo Al cual dejaron En el orfanato En el orfanato De Shelbyville Si te quedaste conmigo Quiere decir Que me amas Interesante idea Seis horas después Decidido a encontrar A su medio hermano Homero Va al orfanato De Shelbyville Hermano mío ¿Dónde está? Cálmese Se cambiaron enfrente Y consigue Algunos de sus datos Como su nombre Y dónde vive Entiendo Está bien Aquí hay 20 dólares Ahora me dice Dónde vive mi hermano Señor Simpson Toma el billete Y dígame Detroit vive en Detroit Gracias Al día siguiente Así que nuestra familia amarilla Se va a Detroit Para encontrar Al nuevo integrante De la familia Y al llegar Homero se encuentra Con su medio hermano Herbert Eres igual Solo que tú tienes menos Y tú estás menos Me siento tan El cual Es el dueño De Powers Motors Que es una empresa Que diseña automóviles Por lo que ya Se pueden imaginar Que es millonario Así que comienza A complacer A nuestra familia amarilla Con algunos De sus lujos Y todo podría haber Terminado aquí Con todos felices Todos contentos No creo Pues sí Tienes razón Porque Herbert Le propone a Homero Diseñar su próximo auto Así que este Comienza a describir Lo que necesita En un auto Mire ahora Va a hacer esto Va a colgar Y a llamar de nuevo Diciendo todo lo contrario De lo que acaba de decir Homero Simpson Es un hombre brillante Con muchas ideas prácticas Bien pensadas Ah sí Su higiene personal Es impecable Tres días después El día de la presentación Finalmente presentan El Homero móvil 82 mil dólares Esta monstruosidad Cuesta 82 mil dólares Al ser un auto tan caro La empresa de Herbert Se va a la bancarrota Por lo que queda Sin un centavo Por lo que a mí toca Yo ya no tengo A ningún hermano Al estar empacando Las cosas Para irse El abuelo Simpson Llega Para conocer A su hijo Millonario Y hasta aquí Este resumen Si te gustó Regálame tu me gusta Y tu suscribida Para que el algoritmo De YouTube Recomiende Este video A más personas Déjame saber En los comentarios Que película o serie Te gustaría que resumiera En los próximos videos Esto fue Dani te los resume Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau